hola amigos como están bienvenidos otra vez a mi canal hoy voy a mostrarles cómo hacer una guajina desde cero parte 2 esta vez lo voy a hacer un poco más detallado explicando o respondiendo las preguntas más frecuentes que me han hecho en la primera parte porque como muchos sabrán tengo un primer vídeo en la que hice la preparación de aguajina desde cero la maduración del aguaje la preparación de la masa la preparación del refresco que por cierto voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que le des clic y te vayas si es que quieres saber un poquito más rápido cómo hacer esta preparación y ojo quiero que tomen en cuenta que yo no soy un profesional en lo que es la cocina no soy un experto me gusta cocinar en mis tiempos libres me encanta practicarlo es uno de mis hobbies ok y obviamente no soy un experto en lo que es el aguaje menos todavía voy a responder en base a mi experiencia en base a las veces que he preparado todo todo voy a compartirles todo lo que yo sé en relación a este aguaje a este fruto ok porque es bien riquísimo muy 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 delicioso y a muchos de nosotros nos gusta por eso están aquí si tienen alguna consulta alguna duda alguna sugerencia ustedes lo hacen yo encantado de responderles empezamos entonces y traemos por acá nuestros aguajes una de las preguntas más frecuentes que he tenido en el primer vídeo es cómo escoger un buen aguaje o cómo saber si el aguaje está maduro ya está listo ok cuando nosotros vamos a comprar un aguaje si quieres prepararlo ahora mismo o tal vez máximo hasta mañana vamos a agarrar el aguaje y vamos a percatarnos de que éste esté de este color lo más aproximado posible a este color ok un rojo oscuro tampoco negro porque si está en negro probablemente también ese negro ya no sirva ya tú lo pelas y ya no te sirve está oscuro está muy maduro está pasado de maduro ahí está si el aguaje tiene este color rojizo probablemente todavía esté muy fresco pueden comprarlo pero dejen unos días hasta que cambie su apariencia y puedan así usarlo entonces si ustedes agarran una tina o un montón de su aguaje para madurarlo y está fresco lo van a poner a madurar pues lo que va a pasar es que tu aguaje va a quedar tal cual duro que va a quedar durito no se va a madurar y lamentablemente ese aguaje ya no va a servir eso es con respecto al color ahora otro otro dato sobre esto cómo saber si es que está bien pues acá tiene una gorrita no agarra la gorrita a uno de los aguajes vas a hacerlo así intentas pero abrirlo si es que se abre con facilidad o si es que se dificulta un poquito está bien ya y lo vas a chequear por acá si ustedes abren y ese aguaje está demasiado suave y lo pueden ver así por ejemplo ese color si está este color no te compres ese aguaje porque ya está pasado de maduro no te sirve sólo tiene que salir la gorrita con un poquito de dificultad tampoco muy suavecito para eso ustedes tienen que chequearlo si lo abren y está oscuro así como esto marroncito tiene que estar amarillo amarillito que pues ya no te sirve lo devuelves no señor yo no compro este tipo de aguaje porque yo quiero para disfrutarlo para comer mi aguajina muy riquísimo ok por ejemplo acá tengo lo que está bueno y les voy a mostrar ya la cascarita está un poquito dura no tan dura ya salió ok o sea salió la gorrita pero no está suavecito esto está suave por acá para que pueda salir la gorra con facilidad pero esto está durito y qué significa eso que este aguaje está pero ok muchas gracias y ahora miren para un poquito ahí está amarillo durito ya sabes cómo elegir tu aguaje ya sabes cómo comprarlo y vamos a responder a otra pregunta bueno hay alguien que me pregunta también si es normal que el aguaje una parte esté suave blandita y la otra parte esté dura pues si es que vas a comprar y lo tocas y está suavecito sea todo o sea una parte no lo compres porque prácticamente ya está maduro se ha madurado con el calor y es mejor comprar uno durito duro todo bueno una vez aclarado esto o respondió la pregunta de cómo saber si el aguaje está apto para prepararlo cómo elegir el aguaje a la hora de comprarlo pues vamos a pasar a madurar que vamos a hacer vas a entibiar tu agua o vas a calentar lo voy a decirlo así ok vas a calentar tu agua lo suficiente como para cubrir todo esto todo lo que vas a usar que esté bien cubierto tus aguajes ni un pedacito afuera pero el agua en qué temperatura debe estar no tengo un medidor para eso pero todo está el cálculo tantos años que he preparado esto en la chácara en el pueblo en la ciudad donde sea yo he andado con esto y me gusta mucho ok cuando tu agua esté con fuego en la olla tú vas metiendo tu dedo y si es que aguanta cinco segundos o pone un poquito más ok si es que aguantas entre 5 7 o 10 segundos por ley esa vuelta está bueno ya está buena para usarlo o sea vez que vas a meter ya los 10 segundos se te va a apoyar la mano se te va a cocinar no sino aunque tú vas a meter tu dedo y cuentas 1 2 3 4 y ya está quemando 5 6 7 ya 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 está bueno ya ya que va un poquito ya vamos a dejarlo ahí cuando está así cuando está con esa calentura van a traer su aguita y lo va a poner ok acá tengo el agua voy a hacer una muestra voy a meter el dedo y si esta agua está para ponerlo acá así que vamos a empezar a poner muy bien nuestro agua está bien cubierto de agua tibia ahora desde el momento que tú pones tu agua vas a evitar meter tu dedo por lo menos durante dos horas hora y media dos horas hasta que se enfríe esto ok no sé si será bonito será realidad no sé pero no me quiero arriesgar nunca me arriesgue porque no quiero tener o desperdiciar ni uno solo esto ok eso lo que dicen eso es lo que yo también digo bueno amigos ya tenemos aquí nuestros aguajes yo lo he dejado en agua durante dos horas y media y una vez que el agua estaba fría 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 me atreví en tocarlos y ya está ahora miren después de haber pasado ese tiempo vamos a retirar esto y miren 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 suavecito muy suavecito sin esforzarlo mucho ok listo así es como quedan todos nuestros aguajes ahora si es que ustedes están en un lugar donde hace mucho frío donde no hace mucho calor y se enfría rápido su agua que ponen acá entonces ustedes lo que pueden hacer es ponerle en una olla poner su aguaje que cubra todo y encender la hornilla y dejarlo en fuego bien bajito bien 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 bajito casi nada de fuego como para más o menos tenerle por un largo tiempo tibio ya no vayas a cocinar tu aguaje porque se va a mal lograr me entiende eso es en caso de que se enfríe rápido suele enfriarse rápido nada más tu agua hay gente también que pone en verano pone su agua tibia y lo pone en el sol y con ese solazo ahí se queda caliente 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 ok ahora sí voy a pasar a explicarles sobre la masa a ver lo que muchas personas me han preguntado es si es que yo uso con toda la cascarita para hacer la masa la pulpa y la cascarita y la respuesta es sí ok voy a hacer un ejemplo con este aguaje con una cuchara voy a sacar toda esta pulpa con toda con toda la con toda la cáscara listo entonces hemos sacado toda la pulpa toda la pulpita ahora quizás se preguntan pero por qué usa la cáscara es una forma básicamente para ahorrar tiempo ok porque después lo vas a pasar por agüita vas a diluir y se puede colar está bien pero si quieres evitar eso y sólo quieres usar la masita no hay ningún problema vas a pelar vas a botar la cascarita ok vas a botar toda la cascarita con la uñita porque queda bastante suavecito ya lo tienes peladito ya lo saca toda la cáscara y hace lo mismo sacas todo toda la pulpa miren esta pulpita va saliendo ok esa pulpa va quedando ahí para que tú lo puedas usar para tu refresco si quieres haces tu masa de pura pulpa si tienes tiempo lo puedes sacar toda la cascarita no hay ningún problema queda riquísimo igualito o simplemente lo haces con todo cascarita y ya está pero si es posible y si es válido hacerlo solamente con la pulpa también me preguntan si esto se puede licuar para hacer refresco y la respuesta es no porque si tu hijo hace este con toda la cáscara se amarga ok el refresco queda amargo porque esto no sé cómo se verá en otros lugares pero donde aún así se le dice pático ahora si es que tu masa va a ser de pura pulpa pues no hay ningún problema lo licuas ya no tienes que colar nada pero con cascarita no lo puedes hacer este blanquito obviamente no sirve esto no se come esto se bota ya esto se bota la pepa también lógicamente solamente se usa esta pulpa si quieres no tener muchas cascaritas en tu masa primero pelas tu aguaje y luego lo sacas sacan la pulpa y ya está no hay ningún problema aunque al hacer eso te cuesta más trabajo no porque como les decía la idea de sacarlo con todo cascar es para ahorrarse el tiempo bueno otra pregunta que me han hecho es si es que este producto se puede consumir solamente los las mujeres o también los hombres bueno ya me imagino a dónde va la la pregunta de dónde viene porque yo crecí en tarapoto y en tarapoto ya sabemos cuál es el mito de esto que si es que tú varón comes esto bueno te transformas no pero obviamente no es cierto porque yo he estado consumiendo y hoy consumido esto por mucho y obviamente no es cierto porque yo he consumido esto por mucho tiempo y no me ha pasado nada sigo siendo muy sigo siendo el mismo de siempre el mismo de antes y no pasó nada la respuesta es si puedes consumirlo tú señorita señora joven señor niño niña a ver otra pregunta que me han hecho es que si es que se puede consumir esto inmediatamente o sea yo hice mi masa y si puedo inmediatamente hacer mi refresco y la respuesta es sí no hay necesidad de dejarlo o conservarlo por unos días sino que en el otro vídeo ya he hecho esa mención de dos días pero porque yo no podía consumirlo ese día ya creo que no debí poner eso otra pregunta que me han hecho es si es que dura una semana en la refri y la respuesta es sí una semana un poquito más dependiendo la temperatura que tiene tu refrigerador y también me han preguntado si se puede conservar en el congelador y la respuesta es sí también ok una hora antes de usarlo puedes descongelarlo o dos horas para asegurar y puedes preparar tu refresco otra de las preguntas que me hicieron es si es que esto se puede hervir para consumirlo o si es que al hervirlo se pierde la vitamina bueno voy a ser sincero yo no soy experto en esto como les dije en un inicio no soy conocedor a más profundidad sobre esto no sé si es que pierde las sus propiedades no sé si es que pierde las vitaminas pero lo que sí sé es que hervido no es lo mismo que hacerlo así como está te recomiendo si quieres disfrutar de una guajina riquísima fresquita simplemente lo haces he visto a personas que lo hierven y lo consumen pero es mucho más rico así sin hervir lo cuánto tiempo lo conservas en la refri como les digo eso depende de la temperatura de tu refri en mi caso yo he guardado por hasta más de 10 días sinceramente y he estado consumiendo y normal no puedo darles con certeza un tiempo determinado porque en realidad no sé hasta la fecha que yo lo he consumido que son de 10 hasta 10 o casi 15 días lo he consumido estaba muy rico todavía también me han preguntado si es que pueden prepararlo con agua de canela te puedo responder en base a mi imaginación sí pero obviamente no va a salir igual va a tener su saborcito no sé cuánto de canela qué tipo de agua de canela si es que es bastante cargado yo no me imagino que tenga mucha canela la guajina ok pero tal vez si tiene un toquecito por ahí un saborcito canelita puede ser que quede rico pero nunca mejor que puro también me preguntan si es que es lo mismo lo que venden allí a la vuelta de su casa en la esquina o en el mercado pues si es lo mismo pero tú no sabes cuándo lo ha preparado ok a veces te toca un poquito un poquito fermentadito y también queda rico pero en algunas ocasiones me han comentado por ahí incluso me han hablado también en el vídeo anterior que le han vendido malogrado muy fermentado ya ok si es lo mismo pero tú no sabes si es que está fresco o si es que ya tiene muchos días no creo que le pongan alguna masa amarilla para aumentar y salir más beneficiadas a ver me preguntan qué precio aproximadamente tiene el aguaje amigos no soy aguajero no soy un simple aficionado a la comida a la cocina no sé cuánto estará la verdad ahorita esto me han mandado mis padres me han compartido ok pero creo que por ahí están vendiendo por la selva por tarapoto por juanju y por esos lugares un saco un saco grande llenecito a 40 soles algo así y que vienen más de más de 500 como más o menos mil aguajes bueno me preguntan también en qué parte o en qué mercado de lima pueden encontrar aguaje en estos tiempos está bien complicado y bueno no sé la verdad pero sabes que puedes hacer yo encuentro muchos productos escribiendo en facebook escribo vamos a suponer que yo necesito aguajes aguajes en lima venta de aguajes en lima ahí te salen ok ahí vas a encontrar personas que están vendiendo aguajes y cualquier cosa pescado fresco de la selva pijuayos ok que hace que te hacen tu delivery o simplemente te vas y lo recoges o te dicen en qué mercado están estoy en tal mercado ya bueno yo vivo el trujillo no yo conozco un poco más acá no por otros lados es normal que cuando preparas tu refresco o tu aguajina se vea la superficie de tu vasito o de tu jarra grasosa o grasosito un poquito es normal porque naturalmente el aguaje tiene una grasita y en esa grasita están sus propiedades bueno en todo el aguaje pero esa es una grasita saludable es un aceitito saludable y no distorsiona o altera el sabor es lo mismo así que no estén con la cucharita escogiendo no es riquísimo ahí está la cremosidad está lo la esencia de esta fruta o este fruto riquísimo puedo comprar un aguaje si es que se está descascarando se está pelando no puedes comprarlo porque ya está prácticamente maduro tal vez con el calor de solo de la casa o del lugar donde lo están guardando ok y lo y si lo compras pues estás comprando un producto un producto malo no te va a servir y si te das cuenta cuando lo compras y así es que se pela vas a encontrarlo un poco así ese color negrito un poco oscuro y eso no sirve a ver me preguntan si es que uso agua fría o caliente para hacer mi refresco el agua que uso a la hora de hacer el refresco fresco a la hora de diluirlo lo uso agua a temperatura fresca fría no uso agua caliente al usar la pulpa juntamente con la cáscara para hacer la masa le cambia de sabor no le cambia de sabor porque las cáscaras están enteritas y son duras muy duras como plásticos como plastiquitos ok estas cascaritas le cambiarían el sabor siempre y cuando lo licuas lo machacas o quiebras esto lo rompes muérdelo intenta no es muy agradable bueno no es agradable una pregunta que me hizo una señorita es en el lado como sería no sé bueno amigos espero haber aclarado sus dudas sobre este proceso ustedes pueden ver es bastante fácil bueno para la preparación completa de esta guajina les dejo el link en la descripción de este vídeo para que ustedes le den clic y se vayan a ver cómo se prepara desde el inicio espero que les haya gustado este vídeo espero básicamente que les haya sido muy útil y si es que aún tienen dudas no no duden ustedes me pueden comentar abajo yo gustosamente voy a estar respondiendo si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal dale clic a la campanita para estar informado de todas mis publicaciones regálame tu like y comparte con tus amigos y si no te gustó más adelante conquisto tu corazón porque tengo mucho más para ti